...grave acusación de que nosotros amparamos la violencia. Bien. Un minuto. Se lo voy a volver a repetir. Nosotros rechazamos la violencia siempre. Y bien es verdad que siempre va al hilo de esas grandes intervenciones que hacen ustedes ajustándose al punto. Usted estaba hablando de una cosa, que era lo de los autobuses y se ha hablado de Andalucía. Si quiere lo de Andalucía ya se lo vamos explicando. Pero no haga evasivas que lo que hacen siempre. Y por supuesto, no insulten a los demás. Usted tampoco ha condenado ninguna agresión y nadie le ha dicho nada. Muy bien. Gracias, señor Gordo. Gracias.